Tenemos un invitado que presentarles a ustedes ahora, don Francisco de Robati y Heredia, presidente del Comité de Investigación Científica del Congreso celebrado en Barcelona, no hace algún tiempo, sobre ciencias ocultas, y que hoy está aquí para hablarnos de algo realmente interesante. No ha venido solo, viene con una serie de aparatos que hemos situado en esa mesa y que él va a ir explicando dentro de un momento en qué consisten. El señor Robati es sociólogo y diplomado en Relaciones Humanas, así como en medios audiovisuales por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Central de Barcelona. Estos aparatos que ustedes han visto son, al parecer, para detectar fantasmas. Y uno se pregunta si los fantasmas existen. ¿Existen, señor Robati, los fantasmas? Bien, depende de qué fantasmas nos podamos referir. Hay muchos fantasmas que andan sueltos, pero en realidad dentro de la investigación paranormal o parapsicológica, yo he sido también presidente de dos congresos mundiales de parapsicología. Entonces, sí, realmente existen unas proyecciones de energía psíquica, producto no del más allá, sino producto, digamos, del más acá. Es decir, toda persona tiene una energía que tiene muchos nombres, se ha llamado energía psíquica, energía psiónica, energía biovital, etc., que en realidad existe. Esta energía es la productora, también se ha llamado energía y se llama energía actoplasmática, es la productora de estas apariciones fantasmagóricas que nosotros les damos el nombre de fantasmogénesis. Ahora bien, el problema que se presenta es que la energía psíquica no es detectable a través de ningún aparato por el momento. Pero sí sabemos que esta energía psíquica actúa sobre energías conocidas. Entonces, algunos de estos aparatos, uno de ellos muy sofisticado, otro más sencillo, y después finalmente presentaré uno que está al alcance de cualquier ama de casa, pues lo que detectan son variaciones de campo, de campo magnético. Cuando hablamos de fantasmas, por supuesto que no nos referimos a fantasmas de esos que nos han pintado en películas, o historias o historietas de fantasmas de sábanas y cadenas, por supuesto. ¿Para qué sirven esos aparatos entonces? Bien, este aparato es un aparato que es un detector de variaciones de campos electrostáticos. Entonces, la aguja esta se puede sensibilizar al máximo. Este aparato se introduce en la habitación en donde se efectúan las experiencias y tiene una pequeña entera, es un papel de estaño, que cuanto mayor sea el papel, más captación tendrá de variaciones de estos campos. Está comprobado que en toda manifestación de energía psí, en estas fantasmogénesis, en el tiempo del espiritismo, habíamos hablado, en fin, del médium que proyectaba o invocaba el fantasma, en realidad, siempre que hay una proyección de esta energía, hay unas variaciones muy curiosas. Hay un descenso de temperatura en la habitación, y hay este famoso escalofrío de miedo del cual tantas veces se habla. Después hay unas variaciones electrostáticas muy interesantes y, al mismo tiempo, hay unas ligeras corrientes de aire. Bien, entonces, este aparato lo que detecta son estas variaciones de cargas electrostáticas. Cualquier sujeto que se mueva ligeramente en la sala, entonces, automáticamente, la aguja se desviará. Se desviará indicando que está ocurriendo algo. ¿Incluso en este momento? En este momento es muy difícil porque en un estudio, naturalmente, hay una cantidad de cargas electrostáticas tremendas. Pero, a pesar de todo, si, por ejemplo, es un estudio muy grande, si nosotros ponemos una antena más grande que esta y todo el mundo permaneciera quieto, pues, automáticamente, cualquier persona que hiciera el más pequeño movimiento quedaría acusado por el aparato. ¿Persona o espíritu? Bueno, no hablemos de espíritu, podríamos hablar, entonces, de sustancia ectoplasmática, que ya no es espíritu. Dicho de una manera muy gráfica y muy popular, podría ser espíritu. Es decir, para que todos nos entendamos, quiero decir. Sería el fantasma. Sería el fantasma de lo que estamos hablando. Ahora tenemos un primerísimo plano de este aparato. Usted se está moviendo, está moviendo una mano detrás de ese aparato. Sí, yo muevo exactamente esta pequeña plaquita lámina que es de celuloide, entonces, para que hay unas cargas electrostáticas tremendas. Entonces, claro, cualquier movimiento que yo haga, yo sin ver la aguja sé que la aguja se está moviendo. Se está moviendo. No necesariamente. Ah, sí, está ya, bien. Entonces, imaginemos que la aguja está ahora cero y si entrara cualquier persona, automáticamente habría un desplazamiento o alguien se moviera. Esto es muy importante porque, naturalmente, permite detectar cualquier variación que no es visible. Es decir, para ponerlo más claro todavía, estando usted solo, una persona solo, con este aparato en una habitación, esa persona sin moverse, en el caso de que la aguja se moviera, ¿querría esto decir que ahí hay algo? Exactamente. Incluso es más, hay algunas experiencias muy curiosas, que es, este aparato está construido por el señor Monleón Marqués, un gran investigador de Barcelona, el señor Monleón. Pues, hemos hecho experiencias situadas al aparato a 10 metros y entonces, a base de una proyección mental, se puede conseguir una variación electrostática. ¿Transmiten, señor Batí, ¿transmiten mensajes estos fantasmas? Sí, naturalmente, transmiten mensajes, pero estos mensajes, podríamos decir, que son producto totalmente del subconsciente, del sujeto sensible, del médium, o bien de quienes están en la experiencia. Es decir, el fantasma del más allá, el espíritu, como usted decía, del más allá, esto es muy hipotético, es muy relativo. Realmente, dentro de la investigación, y son 40 años de investigación, hemos coincidido muchos en que hay algunas manifestaciones que se escapan por completo de estas explicaciones que podamos dar aquí. ¿Para qué son estos otros aparatos? ¿Aquiel de la antena? Este de la antena, este está fabricado, es una fabricación casera, está hecho por el señor Aranz, que es del Departamento de Parapsicología del Instituto Municipal de Badalona, es un tipo casero, pero que también tiene la misma misión que este. Es decir, puede ser un aparato muy sofisticado, un aparato más sencillo, o puede ser más sencillo aún. Como otro aparato también muy interesante es, siempre que hay una manifestación psíquica, hay una bajada de temperatura en la habitación. Esto ya lo habían estudiado en la época del espiritismo, y entonces, pues, había una cosa muy curiosa, en todos los gabinetes de experimentación espiritistas, había un termómetro de máxima y de mínima, como había también un hidrómetro. Siempre que había una formación ectoplasmática, es decir, la aparición de un espíritu, por darle un nombre, entonces había un descenso de temperatura que quedaba registrado en el termómetro. Pero aquí tenemos un aparato que consiste en un sensor. Este es el sensor. Entonces, aquí ocurre algo muy curioso. Cuando se produce la más pequeña variación de temperatura, empiezan a oscilar una serie de luces que hay aquí, no sé si la pantalla lo puede recoger. Ahí tenemos un primer plano del aparato. Bien, yo oigo, en fin, el sonido, pero son luces muy pequeñas y este aparato se utiliza en la oscuridad. Lo importante es que este círculo de aquí, cuando hay una variación de temperatura, se parece un centelleo que empieza a dar vueltas en este sentido. Pero décimas de grado. Es decir, cuando esto empieza a funcionar, quiere decir que también está ocurriendo algo anormal. Que tenemos fantasma otra vez. Fantasma otra vez. Y fantasma otra vez cuando, claro, esto funciona y esto funciona. ¿Cómo se podrían llamar estos aparatos? ¿Cómo se llaman? Bueno, en realidad, este aparato es un microamperímetro muy sensible. Esto es otro microamperímetro. Y este es un aparato que se utiliza también para una técnica, que es la técnica del biofeedback. Ahora tendríamos que hablar. No sé si... No, si lo quiere que lo vea la cámara, debemos mostrarlo al frente, no al monitor. Vamos a ver si ahora esto funciona. En realidad, hay otro detector, que es el cuerpo humano, o bien el cuerpo de los irracionales. Hay muchas personas que tienen gatos, que tienen perros. Esto ha ocurrido muchas veces, que cuando hay una manifestación de este tipo, el perro o el gato, entonces, adopta actitudes muy sorpresivas, de miedo, de temor, gruñe, etc. Pero el ser humano también tiene cosas muy curiosas. Entonces, este aparato sirve para determinar si el sujeto está en un estado de relajación total. Bueno, relajación total hasta cierto punto, naturalmente. En estado alfa. Cuando nuestro cerebro empieza a emitir ondas alfa, este aparato, entonces, empieza a funcionar en unos centelleos en un sentido. Esto es difícil de conseguir, requiere un entreno, pero se consigue. Ahora bien, cuando en una experiencia de este tipo, de fantasmogénesis, de creación de espíritus, entendámonos, de fantasmas, entonces, el sujeto relajado, en el momento en que empieza a producirse en la sala alguna variación de este tipo, también, entonces, aparece una oscilación aquí. Mi última pregunta. ¿Hay muchos fantasmas en España? ¿Fantasmas en España? Bueno, cada mañana, cuando uno se asoma al balcón o a la ventana, se ven cantidades de fantasmas. Me refiero a los que esta máquina o estas máquinas pueden detectar. Bueno, fantasmas lo ha habido siempre, pero hay un factor muy importante, es que en los países en donde hay mayor grado de humedad, por ejemplo, Inglaterra, o bien en el norte de España, la humedad siempre ayuda, en gran manera, a la producción de estos fantasmas. Muchas gracias, señor Rabati. Muchas gracias.